Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Box. Vamos a hablar de algo que está pasando en la competencia. Como cada año es normal que muchos participantes muy buenos, con buenas capacidades, no cuenten con la suerte y se vayan mucho antes que algunos que no la dan tanto en las competencias. Eso está pasando este año sin desmeritar a ninguno de los concursantes. Solo es por lo que hemos visto en competencia y por lo que comentan ustedes en redes sociales, pues vemos que Dubán y Criollo no han tenido el mejor desempeño dentro del desafío The Box. Mientras que otros participantes como Okendo o Moisés sí la daban bastante, le metían todas las pruebas y salieron mucho antes. Así las cosas, este video es para contarles que a veces no es justa la competencia y que de pronto Dubán y Criollo van en coche hacia la final y van a llegar mucho más lejos que participantes que sí le han metido más compromiso a esta competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.